Nos revolvemos perfectamente, que se mezclen bien con el huevo. Hola, hola mis gentitas hermosas, ¿cómo se encuentran? Espero que muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal Barriga Llena y Corazón Contento. Mi nombre es Isabel y hoy vamos a preparar unas deliciosas tortitas de carne deshebrada de res que quedan deliciosas. Espero que les gusten mucho y que las puedan preparar y bueno, los ingredientes se los voy a ir diciendo conforme los vayamos utilizando, ¿ok? Bueno, ahora sí vamos a cocinar. Lo primero que vamos a hacer es poner a cocer nuestra carne. Bueno, miren, yo aquí tengo medio kilo de carne de res ya cocida, ya deshebrada. Yo la puse a cocer con dos litros de agua, media cebolla, un diente de ajo, sal, dos hojitas de laurel y la dejé cocinar alrededor de 45 minutos en la olla express, ¿ok? Bueno, pues ahora sí vamos a lo siguiente. Aquí tengo una cacerola con agüita que se está calentando. Aquí voy a poner seis jitomates a que se cocinen y voy a poner dos chiles pasilla y tres chiles guajillo, ¿ok? Vamos a poner allí. Cuando empiece a hervir, los vamos a dejar alrededor de cinco minutos y apagamos, ¿ok? Esto va a ser para hacer nuestra salsita. Lo siguiente que vamos a hacer es batir los huevos. Yo aquí tengo cinco. Voy a batir con la batidora, ¿ok? Miren, ya está nuestro huevo. Ya lo estuve batiendo alrededor de minuto y medio. Ahora aquí le voy a poner un poquito de pimienta. Le voy a poner consomé de pollo en polvo, media cucharada de ajo en polvo, media cucharada de cebolla en polvo. Lo vamos a batir otro poquito. Ahora sí, aquí vamos a poner nuestra carne, ¿ok? Aquí vamos a poner toda nuestra carne y la vamos a revolver bien. Para este, entonces, ya tenemos un sartén calentando para dorarlas, ¿ok? Las revolvemos perfectamente. Que se mezclen bien con el huevo. Bueno, ya que nuestra mezcla está así, ya la llevamos al sartén para dorar nuestras tortitas. Ya tenemos aquí nuestro aceite caliente. Aquí vamos a ir poniendo nuestra mezcla y le vamos a ir dando forma a nuestras tortitas. Esperamos a que se doren para voltearlas. Miren, ya la vamos a voltear. Ya está doradita por la parte de abajo. La volteamos. ¿Ok? Esperamos a que se doren también para sacarlas. Miren, ya están doraditas también por la parte de abajo. Ya las vamos a ir sacando y las vamos a poner en plato con papel absorbente, ¿ok? Aquí las vamos a ir poniendo. Ponemos más. Y así vamos dorando todas nuestras tortitas. Estas son todas las tortitas que nos salieron. Bueno, ahora sí vamos a hacer nuestra salsa. Vamos a licuar nuestros chiles con los jitomates, ¿ok? Es una salsita que ustedes pueden colar o dejarla así, como ustedes gusten. Aquí le voy a poner un cuarto de cebolla, diente de ajo y un cubito de consomé de pulpo. Le puse un poquito del agua donde cocimos los chiles y los jitomates y ya lo vamos a licuar. Aquí tengo una cazuela que ya tiene un poquito de aceite, ya está caliente. Vamos a poner nuestra salsa. Enjuagamos un poquito nuestro vaso. Y aquí le voy a poner un poquito de sal. La sal es al gusto. Vamos a dejar que hierva y que se sazone nuestra salsa. Bueno, ya nuestro caldillo ya está hirviendo. Vamos a poner nuestras tortitas aquí. Y lo vamos a dejar otros 5 minutitos hirviendo con las tortitas. Y ya la apagamos, ¿ok? Ya nuestras tortitas ya están listas. Ahora sí ya les vamos a apagar para probarlas. A ver qué tal nos quedaron. Bueno, mis genditas hermosas, ya terminamos de cocinar estas deliciosas tortitas de carne de res de cebrada. Espero que les guste mucho esta receta y que la puedan preparar y que consientan a sus familias. No se les olvide suscribirse a mi canal, darle like, dejar sus comentarios, compartir el video, tocar la campanita para que les lleguen las notificaciones de cuando subimos un nuevo video. Y a todas las personitas que se han ido suscribiendo a mi canal, les doy muchas gracias. Les mando bendiciones, un abrazo y muchos besos. Bueno, pues ahora sí vamos a probar estas deliciosas tortitas a ver qué tal quedaron. Bueno, ya tengo aquí mi taquito. Vean. O sea, frijolitos, refritos y una tortita. Tortillita, ya saben, así quemadita sobre la lumbre. Deberían de probarla. Si no la han probado, la deberían de probar. Aquí está así. Verán que sabe delicioso. Bueno, pues ahora sí vamos a probarla. A ver qué tal quedó. Están deliciosas. Las pueden acompañar con frijolitos, con un arrozito. Están deliciosas. Bueno, pues ahora sí. Nos vemos en un próximo video. Adiós.